Estuve a punto de matarme por su amor Mi corazón no supo asimilarlo No es fácil digerir una traición Quien diga lo contrario no es su mano Llegué a pensar que el mundo estaba en contra mía Y quise divorciarme de la vida Dispuesto a sepultar mi mala suerte Estuve a un paso de casarme con la muerte Algo pasó, una lluvia sacude mi tristeza Era mi madre, sus lágrimas mojando mi cabeza Y me besó la cara con su boca de profeta Diciéndome hijo, aprende a perdonar Jesús lo hizo Y ya lo ven, sigo aquí Llegué a pensar que el mundo estaba en contra mía Y quise divorciarme de la vida Dispuesto a sepultar mi mala suerte Estuve a un paso de casarme con la muerte Pero algo pasó Una lluvia sacude mi tristeza Era mi madre, sus lágrimas mojando mi cabeza Y me besó la cara con su boca de profeta Diciéndome hijo, aprende a perdonar Jesús lo hizo Y ya lo ven, sigo aquí Vivo Ahí está Ahí está Híjole